El Archivo General de la Nación será la entidad encargada de digitalizar a partir de ahora todas las historias clínicas de los colombianos con el fin de agilizar la respuesta médica en casos de emergencia o de vida y muerte. Luego de la sanción de la Ley 2015 de este año, por la cual se habilita la historia clínica electrónica interoperable, se permitirá legalmente a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud del país, intercambiar datos médicos de los pacientes con la precisión de la información sobre las enfermedades preexistentes y medicamentos o tratamientos que hayan recibido los usuarios del sistema, lo que asegurará que la toma de decisiones sea certera cuando no haya quien dé noticias de los mismos, por ejemplo en casos de accidentes de tránsito. Esta ley se reglamentará en los próximos 12 meses y el Archivo General tendrá lineamientos precisos para el tratamiento de los expedientes y documentos electrónicos garantizando estándares de seguridad que protejan el AVEAS Data o Derecho de Privacidad e Intimidad. Para el 2025 se tiene previsto que la historia clínica digitalizada sea un hecho cumplido como ocurre en los países desarrollados ya hace varios años.